El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios Finos instrumentos preparados y todo el cielo aplaude con fervor Comienza el batir de las estaciones, alaron trompetas mil, toca el sol Los vientos cantan en crescendo sublime, oro batuta de nuestro Señor Nos parecimos casar de dar las cadencias, con mi carrino a las galaxias más Suya en libertad casi copada, hasta yo y bueno a tiempo estar Las sinfonías de Dios dirigen a Dios eterna Y que en cada creación, a gozarse y a formar, las sinfonías de Dios Calle al cielo por anticipado, el gran yo soy miró al hombre inmortal Masivos coros sin pancha vestido, cantan solo a Él su adoración Que la gloria de Dios resuena a toda orquesta Que toda la creación cual trueno se oyó ¿El signo? ¡Aleluya! ¡El signo! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Lino! 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 Lino el ritmo, la... De Dios! ¡Sintonía que! Que a gloria hayan Dios eterno y que en cada creación la voz al ser al formar la sinfónica de Dios. Digno, digno, digno el Cordero de Dios, digno, digno el Cordero de Dios. Que a gloria hayan Dios eterno y que en cada creación la voz al ser al formar la sinfónica de Dios. Que a gloria hayan Dios eterno y que en cada creación la voz al ser al formar la sinfónica de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.